Bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Bergman. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, hemos escuchado una hipnosis del currículum de FAF, ¿es correcto?, sobre su trabajo. Un inicio de carrera como artista visual, como fotógrafo, que en 1985 tienes un acercamiento a la danza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace cambiar tu visión como artista, salir de este mundo de la fotografía o de la imagen, para entrar en el mundo de las artes escénicas? ¿Qué te provoca llegar al mundo de las artes escénicas? Con Óscar Kokoschka, en Salzburgo, ahí fue donde estudié pintura. Y a continuación tuve la suerte de ser premiado con un premio y con esto pude continuar en otra escuela. Y así pude estudiar fotografía con Otto Steinert. Y en la escuela Volkbank era muy común que los diferentes medios trabajaran juntas de alguna manera, de la mejor manera posible. Y bueno, así fue que uno puede tener una cierta influencia, uno puede unirse a diferentes medios. Y así uno piensa, bueno, pues estaría bien que se pudieran unir, juntar todos los medios de alguna manera. Setzen Sie einfach den Kopfhörer ab, Herr Wölfe. Bueno, hay que saber que los medios que uno quiere juntar, yo pienso que eso en el medio de la danza, realmente para mí es el mejor medio, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, le añade el canto o el movimiento, la danza, pues entonces ahí el escenario, la arquitectura, la literatura, yo pienso que eso es posible porque la flexibilidad de los colaboradores, de los bailarines, es la máxima. Ellos tienen la máxima flexibilidad a la hora de actuar o en la ópera. Yo pienso que ahí siempre hay algún impedimento, también en la película, en el cine. Sin embargo, en la danza es algo muy libre, el movimiento es tan libre que, bueno, precisamente no hay limitaciones, solamente la única en la propia mente, ¿verdad? LGO 2 5 6 10